Buenos días, yo soy José y este es su boletín Blader, miércoles 6 de diciembre. El jueves es Papá Noel contra el Grinch y el viernes es Reno contra el F. En la carrera de las Ciencias de Salud, el proceso de la solicitud para las clínicas del próximo año comienza el 7 de diciembre. Consulta a uno de sus profesores de Ciencias de la Salud para obtener más información. Estuco y la planificación de eventos están organizando un sábado semiformal de invierno en la cafetería de 7 p.m. a 10 p.m. Todos los niveles de grado son bienvenidos, pero solo los estudiantes de Black Men pueden asistir. Los boletos formales del invierno de esta semana son solo en efectivo. Cuesta $25 y los estudiantes deben ver a los contadores en la oficina principal para comprar un boleto. Los boletos aumentarán a $30 solo en efectivo en la puerta en la noche del evento. Los miembros pagados pueden asistir. Vamos a ahogar al elefante blanco, así que traiga un regalo envuelto de $10 a $20 para participar. Traiga bocadillos y bebidas para comprar. El Club de Alemán se reunirá el martes 12 de diciembre de 3.40 a 4.20 en la sala E05 con la señora Hosos. Todos son bienvenidos. El Club de Alemán se reunirá el 6 de diciembre de 3.40 a 4.15 en E10. Usa tu camisa de Hosos para las estrellas. El 13 de diciembre será un día de 8 periodos. Los exámenes comenzarán al día siguiente, el día 14. Por favor, complete su trabajo para que todos puedan disfrutar de sus vacaciones. Los equipos Blaze Basketball tienen partido este viernes. Yo soy José y este ha sido su boletín Blaze. ¡Vamos Blaze! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!